Es Chalán, pueblo bonito, más allá de golosón, pero si aquí descansó, visitarás pajarito. Luego pasas el ojito, maratón y monte bello, ves en la noche un destello, de luces es manzanares, después Chalán y sus lares, con esos cerros tan bellos. Chalán es bar, Chalán para mí es cultura, Chalán es poderancia, Chalán para mí es vida y amor, Chalán para mí es género, Chalán es para mí es felicidad, Chalán es memoria, Chalán es olor a cara, Chalán es río, Chalán es montaña, Chalán es un municipio situado en los Montes de María, en el centro de los Montes de María, Chalán es un municipio que ha participado en los encuentros de Guardianes de la Memoria. Yo hago parte del grupo Guardianes de la Memoria, lo que hacemos en este grupo es hacer encuentros, y en estos encuentros hablamos de nuestros antepasados y de la historia sobre Chalán. Con este grupo realizamos encuentros semanales, a veces cada 15 días, en lo que hacemos por medio de la narrativa, del teatro de lo oprimido, las narrativas visuales como este mural, que permitan contar la historia y reconocer esas historias desde los abuelos, las abuelas, pero también desde los jóvenes y desde los niños, como sienten ahora su Chalán. ¿Por qué es importante recuperar la memoria del grupo de Guardianes y Guardianas de la Memoria? Pues les puedo decir que es importante como de sus costumbres, de su manera de convivir, su manera de vivir y su alimentación. La memoria de Chalán es muy importante porque ahí nos aprendemos a defender nuestros derechos y a la no repetición del conflicto. Somos un grupo de niños, niñas y adolescentes, abuelos, taitas, donde nos encontramos pintando el primer mural del municipio de Chalán, donde está representado con una mata de tabaco llamado Olor a Tabaco, para la reconstrucción del tejido social y la memoria. Este mural comunitario se comenzó a construir en diferentes eventos que hemos hecho dentro de la comunidad, porque se trata de reconstruir nuestro tejido social, manifestándose en diferentes murales. Es el primero que se hace en la comunidad. Tenemos que volver a nuestras culturas, a nuestros deseos de querernos superar como pueblo, como familia. Entonces es como un complemento en doble vía y siempre he transversalizado por el diálogo, por el respeto y sobre todo por esa capacidad de asombro y de reconocer también la resistencia que todas las personas han podido gestar acá en Chalán. La música también nos ha ayudado a mantenernos firmes después de tantos momentos difíciles que vivió este pueblo. Nosotros pues a través de la música logramos mantener la alegría, disipar la pena, los dolores de tantas cosas que nos pasaron en este pueblo, las cuales vivimos, recordamos y queremos que día tras día la vida sea mejor para todo este pueblo de Chalán. Hemos resistido todos aquí en este municipio de Chalán y aquí nos encontramos y aquí estamos todos nosotros los campesinos. Rescatando la memoria desde la resistencia y el rescate de los nuevos tradicionales y la cultura de nuestro municipio de Chalán. Chalán, le debemos la vida al tabaco. 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 ¡Gracias!